Falta un peluche Imposible, imposible Si quieres hacer bojón y cuenta nueva, lo recuperas y lo traes Avísame cuando lo tienes Amor, ¿dónde voy a encontrar ese pelu... Aquí, más de un corazón Te traigo tú, lo... Quedará roto Sigue buscando a Percy ¿Dónde se habrá metido? Honestamente, yo creo que se fue Lili, no acepta a Jesús, no aceptas hoy, ya no quieres estar con ella Pobre Debe ser muy triste estar enamorada Y que no te hagan caso Gracias por toda tu ayuda, Pedro ¡Au! Hoy, a las 8 y 30 de la noche De vuelta... Al barrio